¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos al Racing Team. ¡Comenzamos! Y bien, en esta ocasión para platicar de unos temas interesantes, estaremos platicando del piloto español Fernando Alonso, que regresa con nuevos bríos a la máxima categoría. De hecho, ya se está empapando de algunos temas ya relacionados. Estaremos platicando de él y sobre a quién elige como su piloto favorito de todos estos chavos que están ahorita en la máxima categoría. Estaremos platicando de eso. También estamos platicando de una publicación muy interesante de un medio alemán que replica Soy Motor, que estaremos platicando sobre los patrocinios de Sergio Pérez. Estaremos platicando una nota interesante que estaremos ahorita comentando y a ver usted qué opina al respecto. No se le olvide suscribirse al canal. Prácticamente ya estamos rozando los 7000 suscriptores. Gracias a usted. Única y exclusivamente gracias. También váyase al grupo de Facebook F1 Rising Team. Como también váyase a nuestro Twitter. Aquí en la descripción del video les pongo todos los links para que se vaya de manera directa y sin escalas. Y no haya ningún pretexto para decir que no nos encontraron en nuestras redes sociales. También para invitarle este día sábado a las 5 de la tarde tenemos nuestro tradicional directo. Ya lo sabe, 5 de la tarde, hora del centro de México. Estamos platicando de todo, de todos los temas candentes de la máxima categoría. Pues bien señores, nos metemos de lleno al tema de Fernando Alonso. Como ustedes ya saben, un veteranazo Fernando Alonso de la máxima categoría. Un bicampeón del mundo que a fuerza de ser honesto a muchos les caerá bien, les caerá mal. En lo personal yo siempre se los he dicho, yo no soy un seguidor, así que se digan, wow, Fernando Alonso. No, incluso ya se los había comentado, pero también no puedo cerrar los ojos o poner una venda y decir que es un mal piloto, porque la verdad no lo es. Obviamente ha tenido sus altibajos en la máxima categoría, fue campeón con Renault dos veces, pero vaya, es un buen piloto y creo que va a regresar fuerte a la máxima categoría. Daniel Ricciardo le está dejando un carro. ¿Por qué es Daniel Ricciardo? Porque Esteban Ocon no ha hecho mucho con el equipo francés. Le está dejando un gran carro a Fernando Alonso, al piloto asturiano, que se ve motivado, se ve motivado. De hecho está en la fábrica, va, hace test, está, en verdad está bien, está metiéndose de lleno en cuanto a preparación física. También Fernando Alonso se le ve bastante, bastante fuerte. Entonces se viene con nuevos bríos el piloto asturiano. Bueno, vamos a ver hasta dónde le alcanza. La cuestión de la edad y eso viene alusión a este comentario porque sabemos que Fernando Alonso ya es un piloto veterano, ya de los grandes veteranos de la parrilla junto con Kimi Raikkonen. Y le hicieron una pregunta, ya sabe que ahorita en la Fórmula 1 hay varios pilotos jóvenes que están sobresaliendo. Está Max Verstappen, que si bien, a lo mejor usted me puede decir, oye, Max Verstappen. Sí, Max, independientemente a todos los logros que tiene Max Verstappen, no perdamos esta noción de que es un piloto que está chavo, está chavo todavía Max Verstappen. Está Charles Leclerc, está Lando Norris, está Russell, está también, bueno, Mick Schumacher que va a subir, que es lo más latente o lo más posible que vaya a subir Mick Schumacher. También está por ahí Lance Stroll también, Nicolás Latifi, que también está chavo. Bueno, son pilotos que en la actualidad están ahí peleando por ser el mejor de los chavales ahí en la Fórmula 1. Y respecto, obviamente por la diferencia de edad, le preguntan a Fernando Alonso quién es para él su piloto favorito de estos que les acabo de mencionar. Y el piloto asturiano comenta lo siguiente. Creo que ahora hay pilotos muy, muy talentosos en la Fórmula 1 y todos vienen con una muy buena preparación también. Si tengo que elegir un nombre para el futuro, tengo muy clara mi elección. ¿Y quién cree usted que es el piloto favorito de Fernando Alonso? Usted me podrá decir Lando Norris, porque lo conoció en McLaren. No. O se me podría decir que es Charles Leclerc por estar ahí en Ferrari. No. La lógica, o se me podría decir que es Max Verstappen por todos los logros que ha hecho y todo como maneja Max, la agresividad que es muy, muy interesante para todos, que a todos nos atrae. Pues no, tampoco. Así es, señoras. El favorito para Fernando Alonso es George Russell. El piloto de Williams es el piloto favorito de los chavos. Y a fuerza de ser honesto, creo que no está tan perdido Fernando. Al fin y al cabo, vamos a medirlos piloto monoplaza. ¿Sí? Lo que hace Russell con ese Williams es muy, muy bueno. Digo, quitando esta última carrera que ya vimos en el CFT Car como le fue a Russell. Pero vaya, independientemente de eso, digo, meter el Williams a dos, bueno, a varias Q2, en verdad es bastante, bastante interesante con el monoplaza que tiene. Y ahí se mide con su compañero de equipo que es Nicolás Latifi, que la verdad no anda el chavo, no anda teniendo la misma máquina, pero muy, muy interesante. Digo, no, no perdamos el, este punto de vista de que es el protegido de, de Mercedes por algo. Russell es el protegido. Bueno, también estuvo Esteban Ocon, pero bueno, no pasa nada con el piloto francés. Pero Russell sí es el, el encarrerado o el encaminado a quedar en Mercedes. Y aquí lo dice bien Fernando Alonso, que es su favorito. Por lo mismo, usted me podría decir también, Chuan o Charles Leclerc. Sí, pero independientemente de lo mal que anda Ferrari, pues es mejor que el Williams. Me podría decir Lance Stroll. Bueno, Lance, el monoplaza que tiene el RP20 es muy bueno, pero ya vemos las últimas carreras cómo anda. Lando Norris, muy bueno Lando Norris, pero también es mejor el McLaren por mucho que el Williams. Me podría decir también, bueno, Max Verstappen, ya lo comentábamos. Max, el carro que tiene, independientemente de las manos que puede manejar este Max, es muy interesante el carro que tiene. Entonces, sí coincido con Fernando Alonso, que el más interesante en este momento es George Russell, piloto monoplaza. Entonces, pues, ahí está la decisión del piloto asturiano. Déjenme en los comentarios si usted qué opina. En verdad, usted coincide con Fernando o qué otro piloto le gusta de los chavos. Obviamente, a lo mejor podemos decir Max, claro que sí, o podemos decir Charles Leclerc, pero en esta ocasión está midiendo el monoplaza que tiene y el piloto que es. ¿Sale? Para que me deje en los comentarios. Y vámonos, vámonos al siguiente tema, que este tema está bastante, bastante entretenido. Ok, vamos a partir por esto. Siempre, desde que Sergio Pérez llegó a la Fórmula 1, siempre se ha dicho que es un piloto de paga. Es un piloto de paga. Eso ya habíamos hecho un video al respecto que no tiene nada de malo, ni mucho menos. Obviamente, también tiene muy buenas manos Sergio Pérez. Entonces, pues, siempre se ha dicho de todos los patrocinadores que tiene Sergio Pérez, desde la empresa de telefonía, desde incluso el gobierno del estado aquí en México, que en este caso es Jalisco, tiene una bebida también de refresco de cola, por ahí tiene también una aseguradora, tiene, vaya, incluso llegó a tener hasta presupuesto gubernamental con, con, vaya, con una petrolera de aquí de México, vaya, mucho, mucho patrocinador que tiene Sergio Pérez, ¿no? Siempre se ha dicho que lo que él anda oscilando en sus, en su, en su patrocinio son 16 millones de dólares, euros, dólares, o sea, obviamente, pues, no hay tanta diferencia, vamos, pero vamos a cerrarnos en dólares, 16 millones de dólares es lo que, lo que aporta Sergio Pérez a los equipos donde ha estado, ¿no? Obviamente, no es lo mismo lo que aporta Sergio Pérez en la actualidad a lo que, a lo que aportaba al llegar a Sauber, y eso es lo que tenemos que poner en contexto. Ok. Soy Motor, eh, publica o hace réplica a una, a una nota que sacó automotor, automotor, automotor and sport, que es una, eh, es un medio alemán que dice lo siguiente, dice, ellos argumentan que Sergio Pérez solamente, fíjense bien, que solamente aporta 3 millones de dólares de patrocinio ya quitando su sueldo, entonces, esto lo, esto lo mencionó un director de equipo que ha estado en un, en un equipo de donde ha estado Sergio Pérez, donde dice que nada más aporta 3 millones, a ver, vamos a recapitular, ¿qué director de equipo puede ser? Porque en la nota no especifica, eh, fue lo que hicieron mantener como anonimato, entonces, vamos a ver, llega a Sauber, estaba Peter Sauber en ese entonces, Checo, obviamente, no llega aportando los 16 millones que aportan en este momento, por lo que les digo, los tiempos cambian, va cambiando y va aportando temporada por temporada, va aportando más, entonces, Peter Sauber, no creo que haya sido, ¿ok? Después de Peter Sauber, se retira y quien queda como director de equipo en el mismo, eh, Sauber, donde quedaba Checo, así será Munisha Caltenborg, repito, no era el mismo presupuesto, entonces, no creo que haya sido tampoco. Después se emigra a McLaren, en McLaren, si bien Sergio, eh, tenía patrocinadores, en ese momento se tuvo que desligar de, de sus patrocinadores, porque, eh, porque McLaren tenía los suyos, incluso ustedes ven en el traje de Sergio Pérez, en el carro de McLaren no había sponsors mexicanos, entonces, de McLaren, no creemos, estaba Marty Whitmars en ese entonces, no lo creo, entonces ya descartamos ahí. Llega a Force India, en Force India, ¿quién estaba director de equipo cuando él llega? Director, eh, no dueño, porque del dueño ya sabemos que era Villamalia, el director estaba Bob Farnley, ustedes recuerdan, no aportaba los 16 millones que aportaba hasta la actualidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se circula? 16 millones, eh, más, menos, pero es más o menos lo que anda, lo que anda oscilando. Ahí sí, ya tenía Sergio Pérez presencia mexicana en el Monoplaza, pero bueno, después de eso, se va Bob, ¿y quién queda? Otmar Safnauer, ya hasta el momento sigue siendo el director de Racing Point. No creo, y si es así, qué cínico, no creo que haya sido Omar Safnauer el que haya dicho que solamente aporta 3 millones de dólares y que tapizamos el carro de patrocinios mexicanos, eso es una tontería, en verdad. A ver, Sergio Pérez, y aquí tenemos el, aquí tenemos el dato, fíjense bien, Sergio Pérez dicen que ya quitando su sueldo como tal, que ya le quedan 3 millones de euros, en este caso, al equipo. A ver, ahí les va. Sergio Pérez, eh, Sergio Pérez cobra 3 millones de euros al año, ¿sí? Es lo que cobra en el equipo Racing Point en la actualidad. Entonces, si ya quedan 3 millones libres de patrocinio, ¿a poco entonces nada más aportan los patrocinados de Sergio Pérez 6 millones de euros? ¿Ya que las cuentas no dan? O sea, es ilógico. Entonces, nos está dando a entender que el total de los patrocinadores de Sergio Pérez son 6 millones de euros. Si se me hace complicado, quítale los 3 del sueldo y quedan 3. No, señores, eh, pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene la publicación? Viene de un medio alemán que siguen haciendo su última luchita, siguen haciendo su último esfuerzo por llevar sus intereses a donde ustedes ya saben. Entonces, pues, Sergio Pérez tiene bastantes patrocinadores. Se sabe en la Fórmula 1 que es de los pilotos, que tiene un apoyo económico muy, muy fuerte, pero no de 6 millones de dólares. Quitando el sueldo, quedarían 3. Entonces, se me hace bastante ridículo. Pero bueno, déjenme en los comentarios si usted qué opina. Repito, es un medio alemán. Un medio alemán. Y ya le dije a todos los directores de equipo que han estado con Sergio Pérez desde que ingresó a la Fórmula 1. Entonces, ustedes díganme quién habrá sido. Se me ocurre que pudo haber sido Bob o pudo haber sido Otmar Safnauer. Entonces, no creo que hayan sido tan cínicos, en este caso Safnauer, como para decir eso en este momento. Una fuente que dice que quiere mantener el anonimato este director de equipo. Que lo diga. Si no tiene nada que perder, pues que lo diga, ¿no? Muchísimas gracias. Suscríbase. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Los espero el día de hoy, sábado a las 5 de la tarde, a nuestro directo. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue... Racing Team.